Buenas tardes, querida familia de esta Nicaragua nuestra, fuerte, bendecida, bendita, siempre trabajando, siempre laboriosa, siempre llena de esperanza, de alegría, de fe, siempre, siempre soberana, nuestra Nicaragua. Y aquí estamos todos y vamos siempre más allá. Hoy 23, estamos a 50 años de aquel día terrible, nefasto, y bueno, la vida nos ha dado tanto que hay que agradecer a Dios, porque estamos vivos y porque con la fuerza espiritual que Él nos da, todos los días sabemos que debemos ir adelante y vamos adelante. Ayer por la tarde, precisamente el comandante Daniel y yo conversábamos con la querida compañera Blanca Segovia, Sandino Arauzo. Conversábamos, ella estaba afectada de salud, y me dijo, yo sé que voy a salir adelante porque no hay de otra, porque uno tiene que seguir caminando. Uno tiene que seguir avanzando. Uno tiene que seguir adelante. Y la oí tan fuerte, tan bien y tan llena de espíritu como siempre, porque como Daniel nos ha contado a todos, ella nos daba fuerza. Una mujer espléndida, llena de fortalezas y llena de amor por su Nicaragua. Y esta mañana amanecimos con la noticia de que se había deteriorado su salud todavía más y que el pronóstico era reservado. Desde ayer, desde ayer estaba hospitalizada. Y un ratito después, nos avisaron, nos avisó Walter, estaba ahí a la par de ella, que pasaba, o había pasado ya otro plano de vida. Estamos tristes porque sabemos que nos va a hacer falta a todos, pero no solo aceptamos la voluntad de Dios, sino que también sabemos que a los 90 años, pleno, 90 años de desafíos, de retos, de vida, de vida y esperanza, ya un poco se le oía cuando hablábamos que quería descansar, que quería estar allá con nuestro Padre Celestial y con su papá y con su mamá, la que no conoció, porque como todos sabemos, su mamá, la que no conoció, Blanquita, Blanca Segovia, falleció al dar a luz. Ella realmente no conoció a su mamá. Y también nos decía, nos mencionaba siempre que cuando hiciera el tránsito a otro plano de vida, quería que su cuerpo, lo que quedara de su cuerpo físico, reposara junto a lo que queda del cuerpo físico. su mamá. Y debemos cumplirle. Blanca Segovia, heroína Arauz de Sandino, está allá en San Rafael del Norte. Incluso hicimos un trabajo dedicado, amoroso, recuperando la casa donde ella vivió y donde trabajó y donde fue heroica, defensora de la soberanía nacional de nuestra Nicaragua. Y organizando el museo que trabajamos con los morales, el alcalde León y las todos. Y lo pudimos abrir y disponer de todos esos recuerdos, esas reliquias y esa memorabilia en términos de fotografías y documentos que cuentan su historia noble, la historia de la mamá de Blanquita. Y allá entonces estará ella, cumplirá su sueño. Nosotros vamos a cumplir junto a sus hijos la voluntad de ella de reposar junto a su mamá. Hemos estado en comunicación con Julio, su hijo, con Walter, con Augusto. Y bueno, sabemos, con Rosita, con Rosita, que la cuidó con tanto esmero desde hace más de veinte años, creo. Con todos ellos y viendo que, como sabe nuestro pueblo, la voluntad expresada, la última voluntad que expresan nuestros seres queridos antes de partir de respetarse para el tranquilo descanso de su alma. Decíamos que estamos tristes, pero cuánto ejemplo, cuánta inspiración nos deja Blanca. Aquí está, aquí está con nosotros. Blanquita Segovia, ya no vamos a poder llamarla por teléfono para conversar, para oír sus recuerdos, ya no vamos a poder felicitarla en el día de la madre, en el día de su cumpleaños, en el dieciocho de mayo, el aniversario del matrimonio, y aniversario también del cumpleaños del general. No vamos a poder hacerlo por estos medios de comunicación terrenales, pero desde nuestros corazones, nuestras almas, siempre vamos a estar Aprendiendo de ella, escuchando sus palabras, viendo su ejemplo y reconociendo ese rol que siempre jugó con las causas de la justicia y las causas del amor. Como su padre, inspiradora, luchadora, nuestra blanquita, siempre estará con su familia, con sus hijos y con todos los que la hemos querido y respetado tanto a lo largo de nuestra vida. Oímos su voz, oímos sus consejos, y todavía ayer por la tarde, como decía eso de las cuatro de la tarde, Daniel y yo hablamos con ella, y nos pareció tan fuerte, nos pareció tan llena de vigor, que sabemos que nos deja una vida vigorosa. Y el deber de ser valientes, el deber de ser como debemos ser los nicaragüenses, como somos, dignos defensores de nuestra patria bendita, dignos defensores de nuestro honor, nuestro decoro, nuestra soberanía nacional. Blanca Segovia, inspiración de tanto, aquí estamos con vos, aquí te tenemos, aquí te resguardamos, y aquí también resguardamos y cuidamos a tu familia inmediata, que siempre estuvo también al lado tuyo, al lado tuyo, guardando tu salud y guardando también ese legado, porque la memoria es prodigiosa y Blanca tenía muchos recuerdos de todos sus tiempos, los distintos tiempos a lo largo de la vida, y recuerdos que eran enseñanza, que le sonría nuestro Cristo Jesús en ese tránsito hacia la vida eterna, que le sonrían los ángeles, los santos, nuestra Madre María, que la acojan como nosotros sabemos que la acogerán en su regazo, en su regazo, en su regazo, y se cumplirá su sueño de estar con su papá, estar con su mamá, y estar con ese firmamento, ese patrimonio heroico de nuestra Nicaragua, bendita, siempre libre. Aquí estamos, aquí estamos, y esta tarde vamos a estar también en el acto de recordación, conmemoración, honra a nuestros seres queridos, que partieron como consecuencia de la tragedia hace 50 años, vamos a comprometernos a seguir luchando para que cada vez tengamos mejores condiciones de vida, y mejor organización para enfrentar retos como los eventos sísmicos, volcánicos, las inundaciones, las sequías, todo lo que nos ha dejado, por un lado, las condiciones naturales, como los volcanes, y las fallas geológicas, y todo lo que hemos creado como parte de nuestra locura climática, nosotros, los seres humanos. Así que, aquí estamos, compañeros, compañeros, a la mañana de 24, y con tanto acontecimiento, pues, a uno le resulta difícil sentir como en otro momento los colores de la Navidad, pero sabemos que esta es la vida, en un momento algo doloroso, en un momento algo que nos llena de gozo, pero en todos los momentos vivir con esperanza y con amor. Y, compañeros, compañeras, vamos a estar entonces recordando estos 50 años en el compromiso de que los próximos, que ya lo veremos, por supuesto, tal vez una parte de ellos, serán mejores para todos, porque sabemos estar juntos, porque todos juntos es que vamos adelante. Este fin de semana, mucha actividad que resguarda nuestra Policía Nacional, mañana está el plan Navidad, el banderillazo, y también tenemos la salida hoy al cambio de régimen de 1.400 personas que pasan a convivencia familiar, para estar precisamente en sus hogares y empezar, Dios mediante, que Dios nos ayude a todos, que les ayude a ellos una vida nueva. Tenemos también, compañeros, servicios de agua potable mejorando en Chichigalpa, ferias de alimentos y festivales, todo esto para estos días de comida, familiares, desde el INTA y el Sistema Nacional de Producción. También tenemos la continuidad de los programas de educación en el sentido de los colegios, infraestructura que se está entregando en Nagarote, en San Marcos, en León y en otros municipios del país. Vamos a estar la próxima semana presentando el Plan Nacional Policía y Ministerio de Educación de Educación y de Seguridad Vial, Seguridad y Educación para la Seguridad Vial. Vamos a estar trabajando en eso también. Y luego tenemos la noticia buena, la alegría del reinicio de la ruta, que la empresa portuaria nacional y la alcaldía de San Carlos pudieron abrir a partir del día de hoy para promoción turística, para promover visitas a esos rincones paradisíacos de nuestra Nicaragua en el barco Solentiname, que empezó a movilizarse a través del río y del gran lago de Nicaragua desde el día de ayer. También estamos iniciando en los próximos días la construcción del malecón y el puerto ahí mismo, en San Carlos. Y esperamos en Dios tener la capacidad para estar desarrollando este proyecto y entregarlo antes de que concluya el año venidero. Puerto San Carlos. Esto está ubicado, ayer estuvo por ahí, el miércoles estuvo por ahí el compañero Virgilio Silva. Tenemos también energía eléctrica en San Carlos, Comunidad La Cigüeña, un millón de Córdoba, y también iluminación pública. Se entrega 562 luminarias para 3.500 familias, 15.000 protagonistas, 15.500 en el centro de Tipitapa. Así como vamos adelante, compañeros, compañeras, con mucha esperanza, cantando siempre al amor, a la esperanza, a la vida, y siendo capaces de transitar, de navegar todas las rutas de la existencia, los momentos difíciles, los momentos duros, los momentos de alegría, y sobre todo, y a todos, las familias lo recomendamos, cuidémonos en estos días, cuidémonos en las carreteras, cuidémonos en los balnearios, cuidemos la salud, vamos a los centros de vacunación, mantengamos actualizadas las vacunas, la fecha de inmunización, actualizar que estamos pendientes de aplicarnos las vacunas necesarias para protegernos. El Ministerio de Salud no descansa, estamos en todas partes, estamos en los lugares de recreación turística, estamos en los balnearios, estamos en los barrios trabajando para promover y preservar salud. Le pedimos al divino niño, al niño bello, que su nacimiento y su llegada nos traiga más esperanza, más fuerza de espíritu, más capacidad para seguir luchando, para seguir trabajando, para seguir venciendo. Ese es nuestro mejor regalo de Navidad, que tengamos salud, que nos cuidemos, que tengamos armonía en las casas, en los hogares, y que con la energía creciente que nos conocemos, vayamos adelante, transformando más y más nuestro país para el bienestar y para el bien común. Abrazos grandes de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros. Es nuestro el porvenir. Bueno, como empecé, aquí está la Blanquita, aquí está en su Nicaragua, aquí está con sus hijos, sus nietos, sus familiares, aquí está con todos, todas las y los nicaragüenses que la hemos admirado y querido todo el tiempo, aprendiendo de ella. Abrazos grandes, compañeros, vamos ahora a conocer el programa de las honras fúnebres y también el día en que será, ella llegará a estar con su mamá allá en San Rafael del Norte. Un gran abrazo, compañeros, compañeras. Que tengamos un buen día mañana. Y sobre todo, mucha unión, mucho cariño, mucha familia. Que sepamos agradecer al Padre por los bienes y los dones que nos da. El bien, el bien es ese bien que está en nuestro corazón y el bien es todo lo que vamos logrando también con nuestro trabajo y las condiciones que se van creando en el país para seguirnos respaldando unos a otros. Abrazos grandes, compañeros. Mucho amor. Gracias.